En forma unánime, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia acogió la solicitud del Ministerio Público para archivar la denuncia interpuesta por el diputado Gerardo Vargas contra el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, por la demisión de los derechos ejecutivos que llevaron a la intervención de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Judesur. Con la causa abierta, el diputado pretendió que se juzgara por el delito de prevaricato al presidente y ministros, argumentando que las acciones realizadas para resguardar el fin público que debe cumplir Judesur eran contrarios al bloque de legalidad vigente. Las actuaciones realizadas para la intervención de Judesur eran contrarios a la ley y los funcionarios en cuestión eran responsables del delito de prevaricato. En el fallo se indica que el gobierno actuó en forma responsable y apegado al deber de probidad. Y lo ha hecho básicamente amparado en tres razones. Uno, considerando que el Poder Ejecutivo tiene potestades suficientes para intervenir en instituciones del Estado que atraviesen situaciones de una débil ejecución, de una débil administración, como era el caso de Judesur. Segundo, que la actuación desarrollada en este caso es una actuación que busca la eficiencia y la eficacia administrativa, que son principios reconocidos por la Constitución Política y por la Ley General de la Administración Pública. Y tercero, considera la sala tercera que estas actuaciones son realizadas por el Poder Ejecutivo en un estricto apego del deber de probidad que es obligatorio para todos los funcionarios y las funcionarias públicas. El gobierno de la República desde octubre de 2014 mantiene intervenido Judesur a raíz del hallazgo de una serie de debilidades relacionadas con la ejecución deficiente y irregular de los recursos que le habían sido presupuestados. La falta de controles en la gestión de becas y proyectos es un notable deterioro de las instalaciones del depósito libre de Golfito. Eso da por cerrada la causa y además refuerza lo que hemos sostenido desde un inicio y es que la intervención de Judesur fue un acto necesario desarrollado por el Poder Ejecutivo en su momento para poder atender una necesidad pasada en años y años de una pobre administración en Judesur con muy débiles controles y muy débil ejecución del control interno. Sobre el tema, el ministro de la Presidencia Sergio Alfaro dijo que el gobierno celebra la decisión tomada por la Sala Tercera, además de resaltar que se actuó en forma responsable.